El santo evangelio del día de hoy, viernes 2 de abril de 2021 Lectura del libro de Isaías Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca Al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres Como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos Ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado Pero él, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes Nuestro castigo saludable cayó sobre él Sus cicatrices nos curaron Todos cerrábamos como ovejas Cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes Maltratado, voluntariamente se humillaba Y no abría la boca Como cordero llevado al matadero Como oveja ante el esquilador Enmudecía y no abría la boca Su indefensa, sin justicia se lo llevaron ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos Por los pecados de mi pueblo lo hirieron Le dieron sepultura con los malvados Y una tumba con los malhechores Aunque no había cometido crímenes Ni hubo engaño en su boca El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento Y entregar su vida como expiación Verá su descendencia Prolongará sus años Lo que el Señor quiere Prosperará por su mano Por los trabajos de su alma Verá la luz El justo se saciará de conocimiento Mi siervo justificará a muchos Porque cargó con los crímenes de ellos Le daré una multitud como parte Y tendrá como despojo Una muchedumbre Porque expuso su vida a la muerte Y fue contado entre los pecadores Él tomó el pecado de muchos E intercedió por los pecadores Esto es Palabra de Dios Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu A ti, Señor, me acojo No quede yo nunca defraudado Tú, que eres justo, ponme a salvo A tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu Soy la burla de todos mis enemigos La herisión de mis vecinos El espanto de mis conocidos Me ven por la calle y escapan de mí Me han olvidado como a un muerto Me han desechado como a un cacharro inútil Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu Pero yo confío en ti, Señor Te digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis azares Líbrame de los enemigos que me persiguen Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos Al otro lado del torrente Cedrón Donde había un huerto Y entraron allí él y sus discípulos Judas, el traidor Conocía también el sitio Porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos Judas entonces Tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes Y de los fariseos Entró allá con faroles, antorchas y armas Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él Se adelantó y les dijo ¿A quién buscáis? Le contestaron A Jesús el Nazareno Les dijo Jesús Yo soy Estaba también con ellos Judas, el traidor Al decirles Yo soy Retrocedieron y cayeron a tierra Les preguntó otra vez ¿A quién buscáis? Ellos dijeron A Jesús el Nazareno Jesús contestó Os he dicho Que yo soy Si me buscáis a mí Dejad marchar a estos Y así se cumplió Lo que había dicho No he perdido a ninguno De los que me diste Entonces Simón Pedro Que llevaba una espada La sacó E hirió al criado del sumo sacerdote Cortándole la oreja derecha Este criado Se llamaba Malco Dijo entonces Jesús a Pedro Mete la espada en la vaina El cáliz que me ha dado mi padre ¿No lo voy a beber? La patrulla El tribuno Y los guardias de los judíos Prendieron a Jesús Lo ataron Y lo llevaron primero a Anas Porque era suegro de Caifás Sumo sacerdote Aquel año Era Caifás El que había dado a los judíos Este consejo Conviene que muera Un solo hombre Por el pueblo Simón Pedro Y otro discípulo Seguían a Jesús Este discípulo Era conocido Del sumo sacerdote Y entró con Jesús En el palacio Del sumo sacerdote Mientras Pedro Se quedó fuera A la puerta Salió el otro discípulo El conocido del sumo sacerdote Habló a la portera E hizo entrar a Pedro La criada Que hacía de portera Dijo entonces a Pedro ¿No eres tú también De los discípulos De ese hombre? Él dijo No lo soy Los criados Y los guardias Habían encendido un bracero Porque hacía frío Y se calentaban También Pedro Estaba con ellos de pie Calentándose El sumo sacerdote Interrogó a Jesús Acerca de sus discípulos Y de la doctrina Jesús le contestó Yo he hablado abiertamente Al mundo Yo he enseñado Continuamente En la sinagoga Y en el templo Donde se reúnen Todos los judíos Y no he dicho Nada a escondidas ¿Por qué me interrogan A mí? Interroga A los que me han oído ¿De qué les he hablado? Ellos saben Lo que he dicho Apenas dijo esto Uno de los guardias Que estaba allí Le dio una bofetada A Jesús Diciendo ¿Así contestas Al sumo sacerdote? Jesús respondió Si he faltado Al hablar Muestra En qué he faltado Pero si he hablado Como se debe ¿Por qué me pegas? Entonces Anás Lo envió Atado a Caifás Sumo sacerdote Simón Pedro Estaba en pie Calentándose Y le dijeron ¿No eres tú también De sus discípulos? Él lo negó Diciendo No lo soy Uno de los creados Del sumo sacerdote Pariente de aquel A quien Pedro Le cortó la oreja Le dijo ¿No te he visto yo Con él en el huerto? Pedro Volvió a negar Y enseguida Cantó un gallo Llevaron a Jesús De casa de Caifás Al pretorio Era el amanecer Y ellos No entraron En el pretorio Para no incurrir En impureza Y poder así Comer la pascua Salió Pilato Fuera Donde estaban ellos Y dijo ¿Qué acusación Presentáis Contra este hombre? Le contestaron Si este No fuera un malhechor No te lo entregaríamos Pilato les dijo Lleváoslo vosotros Y juzgadlo Según vuestra ley Los judíos Le dijeron No estamos autorizados Para dar muerte A nadie Y así se cumplió Lo que había dicho Jesús Indicando De que muerte Iba a morir Entró Otra vez Pilato En el pretorio Llamó a Jesús Y le dijo ¿Eres tú El rey De los judíos? Jesús Le contestó ¿Dices eso Por tu cuenta? ¿O te lo han dicho Otros de mí? Pilato Replicó ¿Acaso Soy yo judío? Tu gente Y los sumos sacerdotes Te han entregado De a mí ¿Qué has hecho? Jesús Le contestó Mi reino No es de este mundo Si mi reino Fuera de este mundo Mi guardia Habría luchado Para que no cayera En manos De los judíos Pero mi reino No es de aquí Pilato le dijo ¿Con qué? ¿Tú Eres rey? Jesús le contestó Tú lo dices Soy rey Yo Para esto He nacido Y para esto He venido Al mundo Para ser testigo De la verdad Todo el que es De la verdad Escucha mi voz Pilato le dijo ¿Y ¿Qué es la verdad? Dicho esto Salió otra vez A donde estaban Los judíos Y les dijo Yo no encuentro En él Ninguna culpa Es costumbre Entre vosotros Que por pascua Ponga a uno En libertad ¿Queréis Que suelte Al rey De los judíos? Volvieron a gritar A ese no A Barrabás El tal Barrabás Era un bandido Entonces Pilato Tomó a Jesús Y lo mandó A azotar Y los soldados Trenzaron una corona De espinas Se la pusieron En la cabeza Y le echaron Por encima Un manto Color púrpura Y acercándose a él Le decían Salve Rey de los judíos Y le daban bofetadas Pilato Salió otra vez Fuera Y les dijo Mirad Os lo saco afuera Para que sepáis Que no encuentro En él ninguna culpa Y salió Jesús Afuera Llevando la corona De espinas Y el manto Color púrpura Pilato les dijo Aquí lo tenéis Cuando lo vieron Los sumos sacerdotes Y los guardias Gritaron Crucifícalo Crucifícalo Pilato les dijo Lleváoslo vosotros Y crucificadlo Porque yo no encuentro Culpa en él Los judíos Le contestaron Nosotros tenemos Una ley Y según esa ley Tiene que morir Porque se ha declarado Hijo de Dios Cuando Pilato Oyó estas palabras Se asustó Aún más Y Entrando otra vez En el pretorio Dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús No le dio respuesta Y Pilato Y Pilato le dijo ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo Autoridad Para soltarte Y autoridad Para crucificarte? Jesús le contestó No tendrías Ninguna autoridad Sobre mí Si no te lo hubieran Dado de lo alto Por eso El que me ha entregado A ti Tiene un pecado mayor Desde este momento Pilato Trataba de soltarlo Pero los judíos Gritaban Si sueltas a ese No eres amigo Del César Todo el que se declara Rey Está contra el César Pilato entonces Al oír estas palabras Sacó afuera A Jesús Y lo sentó En el tribunal En el sitio Que llaman El enlosado Era el día De la preparación De la pascua Hacia el mediodía Y dijo Pilato A los judíos Aquí tenéis A vuestro rey Ellos gritaron ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo ¿A vuestro rey Voy a crucificar? Contestaron Los sumos sacerdotes No tenemos más rey Que al César Entonces Se lo entregó Para que lo crucificaran Tomaron a Jesús Y él Cargando con la cruz Salió al sitio Llamado De la calavera Donde lo crucificaron Y con él A otros dos Uno a cada lado Y en medio Jesús Y Pilato Escribió un letrero Y lo puso Encima de la cruz En él Estaba escrito Jesús El Nazareno El rey De los judíos Leyeron el letrero Muchos judíos Muchos judíos Porque estaba cerca El lugar donde Crucificaron a Jesús Y estaba escrito En hebreo Latín Y griego Entonces Los sumos sacerdotes De los judíos Dijeron a Pilato No escribas No escribas El rey De los judíos Si no Este ha dicho Soy el rey De los judíos Pilato Les contestó Lo escrito Escrito está Los soldados Cuando crucificaron A Jesús Cogieron su ropa Haciendo Cuatro partes Una para cada soldado Y apartaron La túnica Era una túnica Sin costura Tejida Toda de una pieza De arriba a abajo Y se dijeron No la rasguemos Si no echemos a suerte A ver quién le toca Así se cumplió la escritura Se repartieron Mis ropas Y echaron a suerte Mi túnica Esto hicieron Los soldados Junto a la cruz De Jesús Estaba su madre La hermana De María La Magdalena Jesús Al ver a su madre Y cerca Al discípulo Que tanto quería Dijo a su madre Mujer Ahí tienes A tu hijo Luego Dijo al discípulo Ahí tienes A tu madre Y desde aquella hora El discípulo La recibió En su casa Después de esto Sabiendo Jesús Que todo había Llegado a su término Para que se cumpliera La escritura Dijo Tengo sed Había allí Un jarro Lleno de vinagre Y sujetando Una esponja Empapada en vinagre A una caña De hisopo Se le acercaron A la boca Jesús Cuando tomó El vinagre Dijo Está cumplido Él Inclinando la cabeza Entregó el espíritu Los judíos Entonces Como era el día De la preparación Para que no se quedaran Los cuerpos En la cruz El sábado Porque aquel sábado Era un día solemne Pidieron a Pilato Que les quebraran Las piernas Y que los quitaran Fueron los soldados Le quebraron Las piernas Al primero Y luego al otro Que habían crucificado Con él Pero al llegar A Jesús Viendo que ya había muerto No le quebraron Las piernas Sino que uno Que atravesaron Después de esto José de Arimatea José de Arimatea Los aromas Según se acostumbró A enterrar Entre los judíos Había un huerto En el sitio Donde lo crucificaron Y en el huerto Un sepulcro nuevo Donde nadie Había sido enterrado Todavía Y como para los judíos Era el día De la preparación Y el sepulcro Estaba cerca Pusieron allí A Jesús Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! Gracias por ver el video